Nada te pedía para mí, no pregunté, solo te di, lo que temí fue así, que entendí. ¿Qué tal amigos de Virgo Latino? ¿Qué creen? Aquí me encuentro con nuestra querida Yuridia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, contenta. Desde aquí, desde Florida. ¿Cómo le estás pasando? Muy bien, con mucho trabajo, gracias a Dios. Bajándome del avión y a ensayar ya lo que tengo que hacer. A trabajar, a trabajar. Oye, cuéntame, esto, eres finalista en dos categorías en estos premios Billboard. ¿Cómo te enteraste? No, me marcaron de la disquera, me mandaron un mensajito, como siempre, aunque estoy andando usando mucho lo de los mensajitos ahora, pero así es como me entero de todo. Me mandaron, el director de la disquera me dijo que estaba nominada para los premios Billboard y ahora estoy aquí. Muy emocionante. El año pasado estuve aquí y me llevé uno y ahorita no lo creo posible otra vez, pero... ¿Pero cómo te sentiste en ese momento que recibiste ese mensaje? Cuando te nominan para los premios y cuando te dicen que lo que estás haciendo es muy bien, es como una manera de darte cuenta que lo estás haciendo bien, que estás trabajando mucho. Entonces, me emociona mucho, pero no me hago ilusiones. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada. Pero un segundo... Háblanos un poquito de Entre Mariposas. No, Entre Mariposas es el tercer disco que saco en toda la vida, pero lo considero como el primero porque este es el primero que hago, que es completamente original, que tiene 12 temas completamente inéditos. Ya es la primera vez que me atrevo a escribir algo, participé en tres de las canciones y una de esas es El Sencillo, que salió, que se llama Ahora Entendí, que hice con Mario Don, que es vocalista de... De seguro tú lo conoces, es vocalista de Camila, que es un hombre talentoso, inmensamente talentoso. Sí, es más, yo estuve ahí, estuvimos ahí en Los Ángeles, en el concierto que te subiste con Camila. ¡Claro! Exactamente. ¡Genial, estuvo! Ahora, cuéntame, ¿hay planes de estar en concierto con alguien más en los Estados Unidos? En eso, no sé, yo creo que están armando una gira también por Estados Unidos, pero creo que esta vez sí voy sola, nadie me quiere acompañar. No, creo, no, creo. No, me encantaría seguir trabajando con Camila, definitivamente, yo creo que hemos hecho muy buena química, ¿no? Los tres, los cuatro. Y me encanta trabajar con ellos, ¿no? Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada. Pero un segundo... ¿Y cómo está Phine? Es hermoso, está demasiado guapo. Gatea, corre. No, ya vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, es inmenso, yo creo que es mi mayor impulso en estos momentos clínicos. Lo adoro. ¿Cómo le haces cuando viajas? ¿Quién te lo cuida? Este, él se queda con su nana o está con su papá también, que lo cuida mucho. ¿Y cómo está el corazoncito de Yuritia? No, está muy bien, estoy tranquila. No buscamos a nadie porque cuando no buscamos llega. Pues eso es cierto, eso es cierto. Y en la Florida, cada vez que viene, pues, ¿qué no puede faltar en lo que es ir a alguna parte de compras? No, yo tengo que ir de compras siempre, ¿eh? Cada vez que viajo yo tengo que ir, es como, creo que soy adicta y ya tengo un problema muy grave, ya tengo que... Buscar ayuda inmediatamente. ¿Algo en especial? Zapatos. Yo quiero que te despidas con nosotros, pues, del último álbum que nos dan, es un pedacito de la canción favorita tuya. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada, y te espero un segundo que así congelada, me voy convenciendo que entre tú y yo no había nada, y no encuentro el gusto. Y nunca pensé quererte así. Ahora entendí que nunca fuiste para mí.